Varias veces tomamos el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está enfrente a la Plaza de los Fundadores, pero hubo una ocasión en la que sí fue muy peculiar, porque se cumplían 50 años de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y para conmemorar esa autonomía, que es una autonomía, entre otras, de la injerencia del poder público, del poder estatal, se invitó al presidente de la República, Luis Echeverría, al hombre que estuvo involucrado en los actos del 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco, y luego durante su gobierno, en el 10 de junio de 1971, de los halcones en la Ciudad de México, y que durante su gobierno se alimentó y se mantuvo la terrible guerra sucia de desapariciones, torturas contra jóvenes, contra dirigentes sociales en todo el país. Y a él lo invitaban a mi universidad a que fuera a un banquete y a una serie. Sí, mi universidad, pues claro que es mi casa de estudios, y la quiero y la respeto, yo soy lo que soy, gracias a la oportunidad de haber estado en una universidad pública. Si no hubiera habido esa oportunidad, quién sabe por dónde me habría ido. Pero bueno, a ese personaje, invitarlo a que fuera, a dar a la entrega de doctorados y ceremonias formales, banquete para conmemorar los 50 años de autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no, pues definitivamente no. Así es que nos organizamos, algunos de los que salieron en esa foto en la que estoy yo así, algunos de ellos nos organizamos, tomamos el edificio central para que no se realizara ahí el festejo con un banquete y una ceremonia que le iban a ofrecer a Luis Echeverría, que estamos hablando ya del final de su gobierno. Y Luis Echeverría, y lo digo sin excesos, pero Luis Echeverría al final de su gobierno terminó, creo yo, en una etapa de demencia política, de cesarismo, de una absoluta creencia de que tenía un poder absoluto y podía hacer lo que quisiera, se sentía un César, un César romano. Entonces, pues claro que no nos le íbamos a atravesar unos cuantos. En esa ocasión, pues convocamos muchos, decenas para esa toma, y terminamos 12, 14 personas, y dijimos, lo hacemos o no lo hacemos, y dijimos, sí, lo hacemos. Y fuimos poquitos y tomamos todo el edificio central y mantuvimos ahí esa protesta contra la visita del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, quien se organizó un acto de desagravio en la plazoleta de los fundadores con la presencia de las fuerzas vivas, la CTM, la CNC, no sé cuántas cosas, que no iban a permitir que un puñado de muchachos desorientados pudiesen poner en duda el patriotismo y la lealtad del presidente Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez, que cuando estaba terminando ese acto de desagravio a él, decidió, dijo, pues en este momento encabezo la marcha para que caminemos hasta allá y quitemos ese lugar a esos jóvenes, pues no sé, decía, jóvenes fascistas, enemigos de la patria. Y entonces se bajó del presidium y caminó hacia, son, ¿cuántas serán? Pues cinco o seis cuadras entre la Plaza del Carmen y la Plaza de los Fundadores. El mitin era en la Plaza del Carmen y nosotros estábamos en la Plaza de los Fundadores, que son cinco cuadritas chiquitas en San Luis Potosí. Pues entonces llegó el rector de la Universidad, Guillermo Delgado Robles. Otros funcionarios dijeron, ya viene el presidente de la República y los va a sacar. Y dijo, y miren nomás, ya estaba lleno todo el contorno del edificio central de gente armada, o sea, del Estado Mayor Presidencial. De snipe de francotirradores. No estaban con las armas a la vista, pero pues es de suponerse que sí estaban, pero ya habían entrado, ya tenían todo, y estaban de día de campo. Y nos dijo el rector y la gente que fue, vean aquí alrededor, ya está tomado por el Estado Mayor Presidencial. Si no salen de aquí, les va a ir mal, los van a desaparecer, no sé qué tanto, bla, bla, bla. Tuvimos una discusión desde la puerta, desde una puertita enrejada de la conserjería del edificio central de la universidad, y pues nos convenció el rector. Y cuando vimos que iba entrando ya Echeverría con toda la gente caminando a tomar eso, el rector llevó un vehículo de la universidad y nos pidió y nos convenció que nos subiéramos, y él nos acompañó y nos salimos de ahí, porque Luis Echeverría iba a meterse a la universidad a desalojarnos, al costo que fuera, y con todo el Estado Mayor Presidencial y las fuerzas vivas. No, 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 ese fue otro, del que hablamos era Roberto Leiva y este es Guillermo Delgado Robles, que luego fue notario público y fue diputado federal, en fin, Guillermo Delgado. Y bueno, pues esa fue parte de nuestra historia estudiante. Oye, pues estuvo interesante tu universidad. Estaba como... O sea, yo cuando le dije al principio del programa que yo pensaba, o sea, que no nada más es porque es mi papá, evidentemente, o sea, se me hace una historia de vida muy interesante, es porque es real, o sea, no intentes cosas con esto, pero a mí, o sea, a mí como que me salta mucho. Luego hay gente que me dice, oye, ¿por qué no te enojas con fulano de tal que te hace esto y pelea? Y les digo, mira, yo soy de la idea de que uno es del tamaño de los enemigos que escoge. Y les digo, yo me peleo con presidentes de la República, con gobernadores o con personajes de primer nivel. Pero cuando, ¿qué dicen? Águila no caza mosca. O sea, hay gente que lucha para carcomer y erosionar y brincan para dañarte y quitarte. Y yo digo, no, 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 yo no me peleo con gente menor. Pero bueno, ese fue ya una confesión de...